Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es E209 y soy mas pastuso que comer despues de una chumaya en el mister yoopo En este momento vengo indignado, que digo indignado, re molesto Otra vez vienen los molestos políticos corruptos con sus campañas mentirosas y pendencieras No se que significa, pero se que son pendencieras Y no se como no lo habia visto antes, si es mas obvio que los cachos que te coloca tu mujer Ellos te seducen, ellos te compran y tu los eliges una y otra vez Por eso he detectado las artimañas que usan para que estes alerta en estas elecciones Si nunca los ves y empiezas a verlos, políticos corruptos Si te invitan a una reunión y no hay alcohol, políticos corruptos Si te invitan a una reunión y hay demasiado alcohol, políticos corruptos Si te dan una estampita con su rostro, políticos corruptos Si te dan la mano y luego un coscorrón, políticos corruptos Si reparten lechona y no es navidad, políticos corruptos Y asi muchas otras señales que nos dicen que este pais se va pal carajo Si no haces algo el dia de las elecciones, no te quejes del pais el resto del tiempo No seas chuchinga y estudia, lee, infórmate, no votes tu voto a la basura Porque en cerebro informado no entran moscas Pues la verdadera razón de este video es que necesito unos boticos Pal Tato o la Miriam Te daremos refrigerio ese día Ellos son el futuro de la región Cambiarán todo No robarán un solo centavo Trabajarán duro y parejo por nosotros Así que contamos contigo en estas elecciones Ah por cierto, estaba siendo sarcástico Ya lo sabía Y pues si te gusto este video dale like Y no seas bámbaro que no cuesta nada Y como digo al final de mis videos Gracias y vuelvan prontos Por acá los estaré esperando Bye bye